El Ministerio de Agricultura y Ganadería por medio de su agencia de extensión, San Isidro de El General, hizo entrega de la bandera azul ecológica en la categoría agropecuaria. En el caso específico de Pérez de León fueron 12 fincas las galardonadas este día. La actividad propiamente se realizó en la institución que está ubicada acá en el barrio Las Américas. Y una importante participación también de las personas quienes han hecho proyectos durante todo este año para lograr este premio. Escuchemos aquí a algunos de los ganadores. En mi segundo año la iniciativa nació porque al ser un proyecto agroecológico, entonces decidimos eliminar un poco lo que fueran las herbicidas y empezar con lo que son productos orgánicos en la finca. Y así también dimos un cambio diversificado a la finca. Entonces por eso nos metieron en bandera azul. ¿Cómo se siente saber que lograron el objetivo? Muy feliz. De mi parte y de parte de mi familia estamos muy contentos por eso. Uy, es un orgullo pero a la vez es un gran compromiso. Porque el obtener la bandera no quiere decir que hasta ahí llegamos nosotros con el trabajo, ¿verdad? Eso tiene que ser permanente. También es una forma, digamos, que también los muchachos que trabajan en la finca se motiven. Porque a ellos se les va, bueno, lo que son las buenas prácticas agropecuarias, ¿verdad? Se les va enseñando y cuando ellos ya logren salir, ¿verdad? Puedan ya reinsertarse a la sociedad. Pero que también ellos lleven también buenas prácticas agropecuarias. Nosotros el año anterior iniciamos el proyecto de compostar todo lo que son los desechos orgánicos que se producen ahí en la unidad de atención. Actualmente ya estamos produciendo sacos de abono orgánico de muy buena calidad y que son utilizados en la misma finca, ¿verdad? Entonces para minimizar lo que son químicos y productos que sabemos que son nocivos, ¿verdad? O que no se deberían de utilizar. Entonces la idea de nosotros es hacer todo el ciclo, ¿verdad? Estamos en la Guardia de San Pedro y es una finca ganadera. Tenemos vaquitas de cría. Bueno, ¿y cuántas estrellas logró hoy? Y cuéntenos un poco cómo ha sido el proceso. Bueno, nosotros empezamos en el 2014. La primera bandera la obtuvimos en el 2015 con una estrellita y ya hoy obtuvimos una bandera con cuatro estrellas. ¿Contentos? Muy contentos, claro que sí. ¿Qué significa para ustedes lograr este galardón? Bueno, es motivante. En lo que es agricultura, a veces pasa uno por situaciones muy difíciles, en cuestión de clima, en cuestión de precios. Y estas actividades lo motivan a uno para seguir en agricultura. Para mí es un gran logro obtener la bandera azul ecológica con tres estrellas. Bueno, ¿y a qué se dedican ustedes? Tenemos a la lechería. ¿Y ha sido factible este proyecto? ¿Les ha traído buenos resultados tener la bandera? Sí, bastante, porque la bandera en sí lo que indica es que, o sea, certifica lo que hacemos en la finca, que lo que hacemos es en armonía con el medio ambiente. La finca está dedicada a la producción orgánica. Tengo sembrado un poquito de café y rambután. Y también ahora, a partir de este año, estoy sembrando hortaliza. También tengo algunas plantas medicinales, como la cúrcuma y la juanilama. Y está el plan de sembrar otras cuantas variedades más de plantas medicinales. Y, bueno, para mí ya, gracias a Dios y al esfuerzo que hemos hecho en conjunto con los funcionarios del MAC, pues hemos logrado durante seis años consecutivos lograr el galardón de la bandera azul con las cuatro estrellas en los seis años. Este es el sexto año. Entonces, es una gran satisfacción y un gran orgullo para mí. Y para la familia, pues es un esfuerzo grande que hacemos nosotros para poder producir y a la vez mejorar, digamos, las condiciones ambientales de nuestra finca y también un beneficio, aportar un beneficio a la comunidad. Un detalle importante es que con relación al año 2022, la cantidad de fincas que lograron el galardón en este 2023 fue menor. La vez anterior fueron 19 las fincas galardonadas y en esta oportunidad 12. De esto nos hablan las autoridades del Ministerio de Agricultura. Este año hay 12 fincas, fincas que han venido desde años anteriores y hay fincas nuevas. También hay como unas cuatro fincas nuevas que se van a premiar. Y también la unidad integral, de atención integral de Pablo Presvere. Este programa, bueno, tiene sus bemoles, ¿verdad? Porque el productor hace un gran esfuerzo y el productor junto con el extensionista preparamos el informe, hacemos todos los detalles del proceso de diagnóstico y de plan de finca. Y a fin de año hay que hacer la evaluación de ese plan de finca. Entonces, los productores necesitan ayuda institucional. Entonces, ha ido un poco en detrimento porque es poco, digamos, el aporte que da el programa Bandera Azul a los productores. Si, por ejemplo, usted puede tener un plus en la finca, si usted produce una mermelada de Bandera Azul, significa que usted hace un uso racional de los recursos, tanto combustibles como energía eléctrica, la parte de manejo de los insumos, la parte de bodegas, de almacenamiento y todo eso. Entonces, todo tiene que ir muy bien compaginado. Tenemos productores, incluso, que ya tienen cinco años de estar participando. Eso dice mucho acerca de que los productores le ven un sentido positivo a lo que están haciendo, registrar lo que hacen, pero también el mismo reto es cómo logramos que todo esto sea conocido por la opinión pública, que sea conocido por los consumidores de los productos y que los consumidores se conviertan también, digamos, en potenciadores de este esfuerzo. Es un esfuerzo que hacen las familias dueñas de las fincas, que realmente están comprometidas con la sostenibilidad, con esa tarea de cuidar los recursos naturales, de pensar en el futuro, en las futuras generaciones. Y como institución, el Ministerio de Agricultura asesoramos, acompañamos a las familias en todas esas medidas y aplicación de prácticas que las hace acreedoras de este reconocimiento. Nos parece que el esfuerzo que esas familias hacen es muy amplificante para el resto de familias productoras de la región, donde realmente este tema de velar por el cuido, la conservación, la preservación de los recursos naturales, mientras producimos en nuestras fincas, es el norte, es una tendencia necesaria. A nivel de la región brunca del país, fueron 79 las fincas que fueron galardonadas, y en este caso, el Cantón de Cotobrus, con la mayor cantidad de fincas galardonadas. Así que se sigue trabajando propiamente. En noviembre, nuevamente, inicia el proceso de inscripción para todos aquellos productores interesados en participar. En cámaras, Kevin Serrano, les habla Carmen Picado Navarro, en TV Sur Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!